El primer match Veremos el counter pick de los El cigarro, el cigarro es propio A ver, vamos a ver que decide los serios Oye, Hop nada más mató a una Hop mató a uno nada más Wishi A ver que sí, se van por Yoshi's Story El counter pick es Yoshi's Story A ver, vamos a ver, Hop, por fin, por fin Lo que queremos ver, el link de Hop en acción Pero para ser matos No va a dejar que se luzca mucho Ahí va, y Perico no sé a qué le pega Ricardo, busca el shine, pero no lo van a conseguir Al parecer, ese link no se deja Ese link es bueno Ese link es muy bueno ¿Quién es? ¿Dónde estás, Pablo Omar? ¿Dónde estás? Ay, buscó el spin para sacar a Ricardo No lo consigue Ricardo también está teniendo problemas con sus cánceres Todo depende Ahí está el gilipo Oh, mis huevos Y Hop se percata Al parecer, Hop está siendo muy presionado También con esos shines Oh, ahí está el rest Al parecer ya le gustó al Matos Matos, ¿por qué te detienes? Continúa, Matos Ahí va, ahí va Oh A ver, vamos a ver Si quiere recuperar Si quiere recuperar No fue elegido por la nube Presionado por la nube Es un alma impura Porque la nube solamente deja a las armas nobles Al parecer, los verdes estaban consiguiendo lo que querían con su counter pit Al parecer Pero vamos a ver cómo se decían las soldadas El match no acaba El match no acaba Sí Apaguen esa puta madre Es mi mami Me vale verga si es tu mamá Estamos en medio de la pelea Mi compañero se va porque le habla a su mami Y todo continúa Al parecer no se den El equipo que usó el counter pit Sigue estando buena ventaja Oh, no, no Ho, no se deja Ho, no quiere mostrar por qué razón agarraron Josh y Sori ¿Dónde andas, Matos? ¿Dónde andas? Oh, oh, oh Y se repite la historia Al parecer esta va a ser una victoria rotunda para los serios Pero todo puede pasar Ya que por eso en Meli todo es posible Se escuchó algo sobre un juego que se llama Super Mario Brawl Party Oh, 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 miren Oh, oh, oh Al parecer quiere recuperar Quiere recuperar Pero Hop, como siempre Jotea en la orilla Consigue el espito Oh, 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 oh Todo depende de Matos Todo depende de Matos Matos Al parecer el counter fix hizo resultado Oh, oh, oh Perico salva el equipo No Perico acabó Perico acabó Esto lo vamos con 1-1 Así que todo depende de este equipo A ver dónde quieran hacer el counter pick Y si tienen las agallas de vencer a estos malditos serios Muchachos, tomen su tiempo Tenemos como 2 gigas de espacio Se hablan al oído Porque está muy nervioso por el counter pick No sé qué manes se dicen Porque en el esmal no necesitan ni hablar Y se que habla el narco de allá de Tuxpan Wey, y deja de estar fumando esa mierda A ver, apriétale pausa, wey Hay un hotel, wey, por acá atrás, wey Pueden ir allá a platicar su asunto A ver, a ver el counter pick del equipo rojo A ver dónde quieren avanzar Los Matawigas están con la seguridad de ganar la primera pelea Quiero Battlefield, Battlefield Vamos a ver qué pasa aquí Los verdes empiezan a sincronizar un poco más Perico encuentran la onda con Coop ¿La onda? La onda La onda Espero que no nomás sea la onda Oh, oh, oh Al parecer, al parecer Oh, ahí va, ahí va Perico no ha encontrado la onda Ya cayó Ahí va, ahí va Hub está siendo presionado por Pichuloco Pichuloco está presionado por Pichuloco Puro Shy ¿Qué verga es eso? Shy Ah, Shy, Shy, Shy Me quedé en la pelea pasada con los Shy Guys Con los Shy Guys Oh, oh, oh Ay, recibe el spin Miren, miren, miren Matawigas se recupera Y va a buscar el golpe definitivo Para sacar a Hub Porque Hub ya tardó un chingo Y debe de salir Y no es porque yo lo desee Ay, le hacen el Shy Ahí va Oh, Perico está sufriendo todo Ay, todo ya sacó Estás quitando Todo depende Vamos a ver Hub sigue manteniéndose con sus cuatro stocks Igual que el Pichuloco Ambos equipos son enemigos Ambos son buenos Oh, qué espia Y miren, miren Este trabajo en equipo Prefirió sacrificar su stock Para respetar a su amigo Se está poniendo muy cerrada la cosa Ya que Ahí va otra vez Perico Perico ¿Dónde está tu onda? ¿Dónde está tu onda? Perico desgraciadamente está mamando en Battlefield ¿Está mamando? ¿Pero qué? Tajadas de aire el cabrón Porque no ha hecho ni puta madre Oh, miren Oh, oh Matos quiere hacerle un Edge Ward Ahí va Y, oh, falló Le alcanzó el último hitbox ese Arriba B Al parecer el equipo rojo se puso de acuerdo Por eliminar a Perico En pocas palabras Mindgames Oh, oh Matos, Matos Quiere ayudar a su amigo Pero no se acuerda Que estaba un equipo Perico comienza a despertar Como que quieren recuperarse los verdes Vamos a ver qué puede hacer Perico Y no es el Tri Perico despierta más o menos Al parecer que el equipo rojo Se está confiando demasiado con el resultado Perico debe defender a Hop No lo está haciendo No le digas nada No eres ese equipo Oh, oh Viéndolo bien Están muy parejos en la cantidad de stock Siempre y cuando Perico no pierda su stock Y que Hop mantenga más esos tres Y pincho loco termina con Perico Así que solamente queda Hop ¿Hop prestará su vida? Parece que sí Le tiene miedo pelear contra esos dos Y ahí viene A ver cómo termina esto Aprovechar al máximo este stock ¿Cómo termina esta pelea? Veamos, veamos Comienzan los spins desesperados Oh, miren, miren Traba, traba, traba Traba Y ahí va Se están haciendo carambolas Creo que no saben ni a quién sacar Entre ellos mismos Pero la ventaja Y sale el primero de rojo Pero aún así Sigue teniendo la ventaja en stock Todo depende De que haga un milagro Miren ese día de Jigglypuff Lo cual es una cagada Pero ahí va, ahí va Perico puede estar fuera en este momento Perico está siendo atacado Ricardo la caga Está teniendo un turn Por todo el escenario Matos lo sigue Y ahí está Matos terminó Hubba Es tu oportunidad de lucirte ¿Habrá un Wombo Combo? ¿Habrá un Chombo Combo? ¿O un South Combo? ¡Wombo Combo! No se deja Hub no se deja Ahí va Matos amigo Y Hub no se deja Wow Miren Eso es Las ganas de ganar Porque hasta ahorita Lo pudo haber hecho desde el inicio Pero se acordó que estaba jugando en equipo Y allá va Llegará ¿Quién sabe? Y así gana El primer match El primer set Lo gana el equipo Aplasta Wiggies Muy bien Gracias Gracias Nomás Saludos Gracias